Fue un semestre muy precioso, muy creativo y de altos niveles de aprendizaje para todos nosotros. Ya tuvimos el primer semestre, ¿míster está grabando? Sí, mis, está grabando. Ya, ya. Ya tuvimos el primer semestre que era para acostumbrarnos y que ya ahora, ustedes saben cuál es la metodología de trabajo que vamos a desarrollar, se entregó una evaluación en donde, ¿verdad? Se van a ir desarrollando diversas actividades con un objetivo específico para que ustedes alcancen todos sus aprendizajes, ¿ya? Recuerden entonces, dentro de las normas de convivencia, recordar que deben encender su audio, ¿verdad? Y apagar el micrófono. Pueden pedir la palabra, ¿cierto? Con la aplicación levantando la mano. No solamente por partir de los activos, ¿ya? Colocar también su celular de forma horizontal y apagar la cámara, ¿ya? Para que no estén, no estemos ocupando tantos datos del celular y la presentación. Corra bien, ¿ya? ¿Cómo les he mencionado? Mis, me mencionan acá en el chat que se escucha muy cortado. Y a ver, ¿y usted me escucha bien, mister? Sí, yo lo escucho bien. Y a ver, me voy a mover de lugar. Espérenme un poquito. Voy entonces a repasar hoy día las pautas de trabajo que nosotros habíamos tenido. Recuerden que nosotros estábamos trabajando, ¿verdad? La organización de los seres vivos, ¿cierto? Y que toda organización y todo ser vivo inicia, ¿cierto? Con una célula. Por lo tanto, ustedes tenían un trabajo de investigación que era que era investigar acerca de una célula del tejido, de los órganos que forma este tejido y del sistema que conforma, ¿verdad? Entonces, para eso, yo les dejé una pauta de trabajo. Y es la pauta de trabajo que vamos a revisar ahora. ¿Verdad? No, 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 no. Ya. A ver, en la pauta de trabajo, entonces, nosotros tenemos aquí distintas, ¿cuál era el objetivo que ustedes pudiesen reconocer y explicar? Que los seres vivos están formados por una o más células y que estas se organizan en tejidos, órganos y sistemas. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo de la actividad que ustedes están desarrollando. ¿Ya? Para eso, primero tenían que conocer el modelo de presentación por medio de la actividad práctica que nosotros hicimos. ¿Se acuerdan con plasticina? El modelo, un modelo científico, pero era como un bosquejo más que nada. ¿Verdad? Porque lo hicimos rápidamente. Hicimos el modelo de la célula epitelial. ¿Verdad? Entonces lo fuimos armando en los distintos niveles de organización de los seres vivos. Que recuerden que son cinco. ¿Ya? También, ¿verdad? Ya hemos reforzado, ¿verdad? La importancia que tienen los modelos para explicar un fenómeno científico. Yo hablé acerca de qué hacían, cuál era el objetivo de un modelo. ¿Ya? Y lo vamos a volver a ver de todas maneras en esta clase. También se les asignó a cada uno de ustedes una célula, ¿ya? Del cuerpo humano que debían investigar. Y también van a conocer ustedes ahora en este mismo momento, para la gente que se está incorporando recién a las clases Zoom, ¿verdad? Es conocer el paso a paso de las acciones para la investigación y la construcción del modelo. ¿Ya? Y hipotéticamente, ¿verdad? Nosotros teníamos esta evaluación y este desarrollo para el 24 de julio, pero lo hemos ido corriendo debido a que hubo unos feriados, también estuvieron estas semanas de receso, de actividades, y que han tenido que irse moviendo las fechas. ¿Ya? Ahora, yo quiero que revisemos, ¿cierto? Las actividades que ustedes tenían que hacer. Primero tenían que identificar la célula. Luego les voy a mostrar entonces también la imagen donde salen sus nombres. ¿Ya? Y la célula que cada uno le corresponde. Tenían que buscar información, ¿verdad? Reunirla, guardar de dónde habían sacado esa información. No sé, pues si lo sacaron de www.ucechile.cl, ya, esa página tenían que guardarla. ¿Ya? Porque es importante que nosotros reconozcamos la fuente de dónde obtuvimos la información. Nosotros no somos los eruditos, sino que nosotros estamos investigando. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que respetar, ¿verdad? El derecho de autor de la persona que la publicó. También, tenemos que, tenían ustedes que reunir imágenes útiles, ¿ya? Que las podían encontrar ahí mismo, quizás los archivos en donde se metieron para investigar. O tenían que buscarlo, ¿verdad? En Google. ¿Ya? Tenían que resumir, ¿verdad? La información y rescatar solo lo más importante. ¿Ya? También, luego, debían hacer un bosquejo del modelo. ¿Ya? Y varios me mandaron el bosquejo y yo les decía, sí, súper bien. O me han mandado información y yo les decía, sí, está muy buena la información. Le corresponde. Es correcto. ¿Ya? Mostrar el bosquejo. Ya varios están en esta etapa. Ya me han mandado, pero hay muchos que yo no sé en qué están. Ya, que no tengo idea si han hecho y siquiera saben cuál es la célula que les corresponde. ¿Ya? Así que para eso hoy día, para conocer en qué están, qué es lo que saben, y sin vergüenza, porque nosotros estamos aquí en un espacio de aprendizaje, no todos somos perfectos, ni tampoco todos nos podemos conectar al mismo tiempo, ¿verdad? Hay algunos compañeros que han tenido, no sé, dificultades de salud, otras dificultades de conexión, que no se han podido conectar, ¿verdad? Pero están en el momento en donde deben conocer, ¿verdad? Cuál es la línea de trabajo y qué es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, luego de mostrar ese bosquejo y esa idea, tenían que escoger los materiales para confeccionar su modelo. ¿Verdad? Que yo les dije que lo hicieran con materiales que tenían en su casa. ¿Ya? Que podía ser incluso con esa plasticina que yo una vez les mandé un video, ¿cierto? La plasticina casera. ¿Ya? Entonces, ya tendríamos que estar en esta última etapa de construir el modelo. ¿Ya? Hay algunos que ya lo terminaron y que de hecho ya lo han, han hecho un video y me lo han enviado. ¿Ya? Entonces, ya, enviar fotografías de modelo a la Miss Bárbara, ya que soy yo, y comunicar su aprendizaje. ¿Cuándo, verdad? En fecha es esto, para que no se le olvide y lo anoten. ¿Ya? El último plazo para enviar la fotografía de su modelo, ¿ya? O el video de usted hablando acerca del modelo, ¿verdad? Es para el jueves que viene, que es jueves 20. ¿Ya? Porque el día viernes 21 yo voy a tomar todas las imágenes y videos que me han enviado sus compañeros. Y las vamos a ver aquí en la clase de Zoom. ¿Ya? Entonces, durante esa clase, la gente que me mande la imagen, solo la foto, el que me mande solo la foto, escuche bien. El que me manda solo la foto de su modelo, va a tener que disertar y hablar acerca de su modelo. Yo no le voy a pedir que prenda la cámara tampoco. Sino que lo quiero escuchar que usted hable acerca del modelo que diseñó, de los niveles de organización, ¿cierto? ¿Qué eran? ¿Cuál es la célula que le tocó? Que son las preguntas que están abajo. ¿Cuál es la célula asignada, verdad? ¿Qué tejido conforma? ¿Cuáles son los órganos que conforma? Y el sistema que forma parte también. ¿Ya? Entonces, la próxima semana, ustedes tienen en el calendario, ¿cierto? Que es la presentación del modelo. ¿Ya? Por lo tanto, su modelo tiene que estar listo, no el día viernes en la mañana, haciendo la última hora. Tiene que estar listo el jueves, ¿ya? Ojalá hasta antes de las 5 de la tarde, para yo poder descargar el video, descargar la imagen, ¿ya? Y presentarlo el día viernes. Ahora entonces, quienes les dé mucha vergüenza, ¿verdad? Descentrar su modelo a través de Zoom, de forma directa, la opción es que usted enfoque su modelo, ¿verdad? Y grave su voz mostrando su modelo y me envíe el video a mí. ¿Ya? Esa es otra opción. Que envíe un video, entonces, haciendo la misma disertación, pero, ¿verdad? Desde su casa, ¿ya? No de forma directa en la reunión de Zoom. Es la alternativa. ¿Ya? Yo de esa forma los voy a evaluar. Voy a evaluar, entonces, la presentación el próximo viernes. ¿Ya? Pero también, a lo largo del trabajo, se ha ido evaluando, se ha ido viendo qué es lo que han ido trabajando. Hay niños, ¿verdad? Que han estado enfermos, incluso, y se han puesto al día y me han mandado las cosas, siendo muy, muy responsables. Y otros, ¿verdad? Que no me han enviado nada, entonces yo no sé en qué están. ¿Ya? Ahora vamos a revisar, entonces, la pauta de evaluación. ¿Ya? ¿Qué está? ¿Mis? ¿Sí? ¿Mis? Menciona en el chat si puede colocar el cuadro con las células que le tocó a cada uno. Bien, lo voy a poner, en un minuto, voy a hablar acerca de la retroalimentación. ¿Ya? Su trabajo, ¿cierto? No es un trabajo con nota, ustedes ya lo saben de esa forma, pero sí es un trabajo muy importante porque desarrolla aprendizaje, y es en lo que nosotros estamos. ¿Cierto? El desarrollo, entonces, del aprendizaje, yo cómo lo voy evaluando, cómo voy retroalimentándolo. Desarrolla un modelo, ¿qué es lo que voy a ver? Aquí están los indicadores que yo me voy a fijar. Desarrolla un modelo guiado de organización de los seres vivos. El día, ¿verdad?, que ustedes trabajaron, que me enviaron la foto, yo vi quiénes estaban trabajando porque tenían sus cámaras abiertas. Hice un print pad y vi los que estaban trabajando. Habían otros que se excusaron, ¿cierto? Pero que de todas maneras me volvieron a enviar el trabajo más tarde cuando lo pudieron hacer. ¿Ya? Entonces, a los que yo vi, les puse, trabaja muy bien. ¿Ya? Muy buen trabajo, muy buen desarrollo. ¿Ya? Luego está, planifican investigación mediante pauta de trabajo. La pauta de trabajo ya está, se la he puesto en varias de las clases que están ahí en Classroom, y también en el blog. ¿Verdad? Entonces, a través de la pauta de trabajo, yo voy viendo qué es lo que van haciendo. Me doy cuenta de quiénes van trabajando porque me los van enviando a medida, ¿cierto?, que van pasando las clases y que van desarrollando la actividad. Entonces, conduce investigación llevando a cabo el check-link y acciones de las actividades. Luego, ¿verdad?, que es más o menos como lo mismo que es la que está arriba. Construye un modelo tomando pauta de trabajo guiado previamente. ¿Ya? ¿Cuál es el trabajo guiado? El trabajo de la célula epitelial. Ese que nosotros hicimos el modelo. Entonces, ya varios me han hecho, ¿cierto?, modelos bastante similares a la que nosotros hicimos con la célula epitelial, pero, ¿verdad?, con la célula que le corresponde. Y eso está muy bien. ¿Ya? Y después dice, comunican hallazgos de su investigación utilizando modelo para explicar. Entonces, su mismo modelo que usted construyó, le va a servir para presentarlo, para mostrar qué es lo que aprendió, qué es lo que investigó. Entonces, con su modelo, ustedes tienen que hablar acerca de lo que ustedes aprendieron, de lo que ustedes conocieron, de lo que ustedes desarrollaron. ¿Ya? No necesito que sea una explicación de 15 minutos. No, cortísimo, de 3 minutos nada más. Ya, a mí me tocó, o sea, yo investigué acerca, no sé, de la célula ósea, ta, 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 que forma tal tejido. Y ese tejido conforma los órganos que son tal y cuales, y los órganos son los que conforman el sistema óseo. ¿Ya? Entonces, ustedes van explicando brevemente, ¿cierto?, no es tampoco que digan 1, 2, 3, 4, 5, sino que brevemente su investigación. ¿Ya? Y también que se expresen de forma clara y comprensible. Recuerden que no estamos en una sala de clase, por lo tanto, ¿verdad?, es importante que se pueda escuchar. ¿Ya? Y, eh... Ah, y eso, por ejemplo, cuando vayan a exponer el próximo, si deciden exponer, ¿verdad?, en la clase Zoom, se me envía la imagen, y deciden exponer en la clase Zoom, asegúrense de que no haya mucho ruido ambiente, ya no vayan a estar en la cocina, que está el hermano también en otra clase, o que la mamá está cocinando o haciendo lo mismo, que hay música, no, nada detrás, para que le podamos escuchar bien. ¿Ya? Porque Zoom tiende a aumentar los ruidos de ambiente. ¿Ya? Así que tiene que ser en un espacio que estén tranquilos y que puedan comunicar bien su investigación. ¿Ya? Entonces, dos opciones, vuelvo a reiterar, dos opciones para poder hacer esta presentación. Primero, uno, ¿verdad?, que me envíe la imagen de su modelo, ¿ya? Y usted, en la clase Zoom de la próxima semana, yo voy a poner su imagen, ¿verdad?, del modelo que me mandaron, y usted presenta lo que sabe, lo que investigó. Y la segunda opción, ¿cierto?, que ustedes se pueden grabar, pueden grabar su modelo, ¿cierto?, en la casa, allí, hablar ahí mismo y me mandan el video de su disertación. ¿Ya? Yo también la voy a presentar en la clase Zoom, pero tengo que bajar la aplicación, o sea, tengo que bajarla el video y después mostrarla. Entonces, importante, no se lo olviden y vuelvo a anotar. Fecha para poder enviar, tanto en la imagen como en el video, ya cualquiera de las dos opciones que escoja, tiene que ser el jueves, ¿ya?, para el jueves. Voy a mostrar ahora la imagen con los grupos, la imagen de cada una de las células, ¿ya?, ahí están, tengo en las células del cartílago, ¿verdad?, Javiera Godoy, Ricardo Escalada, Max Andaur, Franco Contreras, Rodrigo Corbalán, Martín Campos, Raúl Aguilera, Martina Urbina, Manuel Valenzuela y Emilia Larcón, ¿ya? En las células secretoras, tengo Sofía Alcaíno, Camilo Astudillo, Ignacio Albornoz, Benjamín Alvaro. No creo que las células secretoras las cambié, a ver, esperame un poco. Sí, estas no son secretoras, son neumocitos, aquí lo tengo que cambiar, me equivoqué. Pero son neumocitos los que las células de los pulmones, más que nada, que se llaman neumocitos. Ya es, Sofía Alcaíno, Camilo Astudillo, Ignacio Albornoz, Benjamín Alvaro, Franco Rojas, Sofía Vera, Sofía Fuica, Cristóbal Bravo, Tomás Muñoz y José Manuel Negrete. Ya, en las células adiposas está, Jorge Pereira, Maite Rifo, Carlos Sandoval, Benjamín Arevalo, Matilda Valdés, Fernanda Saavedra, Diego Poblete, Antonia Bustamante, Claudio Tapia y Emilia Chamorro. En las células óseas está, Miranda Suárez, Inti Terreros, Florencia Bravo, Emilio Muñoz, Martina Tolosa, Josefa Gómez, Joaquín Ravelo, Germán Marín, David Flores, Vicente Sangüesa. En las células nerviosas tengo a Renato Balanzuela, Catalina Álvarez, Javier Cornejo, Antonia Dachelet, Marcelo Jara, Christopher Morales, Ariel Carrasco, Sofía Toro, Tomás Fuentes y Benjamín Mancilla. En las células musculares están, Matías Villablanca, Diego Orellana, Vicente Ruiz, Florencia Núñez, Laura Barrios, Gonzalo Bendaño, Martina López, Agustín Uvilla, Javiera Vergara, Javiera Berríos. En las células sanguíneas tengo a Raúl Gómez, Vicente Finosa, Maximiliano Millahual, Martín Núñez, Simo Sobarso, Gabriela Cárdenas, Alonso Mayer, Carla Díaz, Cristian Cárdenas y Martín Palma. ¿Alguien que no se haya escuchado? Recuerden que la gente de las células secretoras, aunque algunos ya hicieron la investigación, igual yo se la voy a poner buena, ya no hay problema. Las células secretoras las habíamos cambiado por neumocitos, ¿ya? Ahí. ¿Alguna pregunta en el chimico? No, Miss, no hay ninguna consulta en el chat. Ya. Entonces ahora voy a mostrar el PowerPoint, ya que habíamos visto hace unos días atrás. Antes de que nosotros empezáramos el receso, ¿cierto? Habíamos visto este PowerPoint en donde yo hablaba acerca de los niveles de cada una de las células que les nombré. Ya, entonces lo voy a volver a repasar. Para que las personas que aún, ¿verdad? No han hecho su investigación, por último tengan una idea de lo que se trata. ¿Ya? Y comiencen a desarrollar su actividad. Me voy a fijar acá en la célula del cartílago, ¿cierto? Que se llaman, la primera, el primer nivel entonces, ¿verdad? Son los condroblastos, ¿verdad? Y los condroblastos van formando tejido cartilaginoso, que puede ser de tres tipos, ¿ya? El cartílago principalmente está también en todas las articulaciones, por lo tanto es un cartílago elástico, ¿ya? El que mayoritariamente nosotros tenemos las articulaciones. Pero también hay otro tipo de cartílago, por ejemplo, como el que forma la tráquea, ¿cierto? Que la tráquea es un órgano, ya, cartilaginoso, ¿cierto? Que es de otro tipo de, que es más fibroso, ¿ya? Entonces, ¿verdad? Este cartílago, ¿verdad? Forma este órgano, ¿verdad? Que la tráquea forma parte del sistema respiratorio, ¿ya? En sí, más o menos, es eso lo que ustedes tienen que hablar, ¿ya? Célula, ¿verdad? Tejido, órgano, sistema, ¿ya? Los cartílagos. Otra persona puede hacer, no sé, puede ver, por ejemplo, el órgano que está aquí, que es la tráquea, que es un órgano cartilaginoso, fibroso, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser ese, puede ser otro, por ejemplo, que pueden elegir un tejido elástico que está formado en las articulaciones, ¿ya? Está formando articulaciones, por lo tanto, no va a ser parte del sistema respiratorio, sino que va a ser parte del sistema musculoesquelético, ¿ya? Del sistema locomotor. Otras de las células que ustedes tenían ahí son las células adiposas. Ya, aquí tenemos, ¿verdad? Los adipositos, estos como nueces que ustedes ven aquí, son los adipositos, son células adiposas, ¿cierto? Y la función de las células adiposas es acumular, ¿verdad? Tiene una vacuola grande ahí para almacenar grasa, ¿ya? Lípido. Y el tejido adiposo, hay distintos tipos de tejido adiposo, ¿se fijan? Que está el tejido adiposo blando, adiposo pardo y adiposo beige, ¿ya? Y este, ¿verdad? Se encuentra en el tejido adiposo, forma parte de la piel, que es un órgano, ¿verdad? La piel forma parte de, o sea, el tejido adiposo forma parte de el tejido de la piel, ¿ya? La piel es el órgano más extenso, ¿ya? Y, ¿verdad? La grasa se encuentra entonces distribuida en distintas partes de nuestro cuerpo y tiene diferentes funciones, no forma parte específicamente de un sistema, ¿verdad? Pero sí se encuentra en distintas partes que, ¿verdad? Permite la protección principalmente de algunos vasos sanguíneos o de algunos órganos, ¿ya? Otras de las células que ustedes tenían que investigar son las células nerviosas. Y la célula nerviosa que ustedes ven ahí al principio es una neurona. Así se llama, ¿cierto? Y la neurona forma el tejido neuronal, que es el que ustedes ven al lado, que hay distintos tipos de neuronas, ¿ya? Y la neurona que ustedes pueden ver ahí es una neurona muscular, por lo tanto se extiende por todo el cuerpo. Gracias a las neuronas, este tejido neuronal, nosotros tenemos los sentidos, ¿ya? Y las neuronas, entonces, forman todo lo que es los nervios, ¿cierto? Como órganos, o bien también está el cerebro, ¿cierto? Y todo lo que conforma el sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, forman al sistema nervioso completamente, ya que es el encéfalo, la médula espinal, ¿verdad? Los ganglios, los nervios, ¿ya? Forman parte de esta célula, la célula nerviosa. Las células óseas, también las tenían que investigar. Las células óseas, ¿cierto? Que se llaman osteo, ahí hay un osteocito, ¿verdad? Y los osteocitos conforman el tejido óseo, ¿ya? Y el tejido óseo está conformado por, ¿verdad? Un tejido más rígido, un tejido duro, ¿ya? Y un tejido blando, que es el que se encuentra al interior del hueso, ¿cierto? Y de hecho, ahí esas flechitas indican cuál es el tipo de célula que forma cada uno de esos tipos de tejido, ¿ya? Entonces, el tejido óseo forma, ¿verdad? Los órganos que nosotros conocemos como huesos, ¿ya? Cada uno de nuestros huesos es un órgano, ¿ya? Y estos todos juntos conforman el sistema óseo, ¿ya? También tenían que investigar acerca de las células musculares, que hay tres tipos de células musculares. Están las células de muscula esquelética, ¿cierto? Están las células cardíacas y están las células musculares planas, ¿ya? Olizas. Entonces, que conforman distintos tipos de tejido muscular, ¿ya? Forman los tejidos músculos esqueléticos, ¿cierto? Forman los músculos que están alrededor del esqueleto, las células cardíacas forman el tejido cardíaco que es del corazón y las musculares lisas forman los órganos como la víscera, los riñones, el útero, ¿cierto? Todos los otros órganos que tienen musculatura lisa, ¿ya? Y en sí, ¿cierto? Si nosotros nos vamos a un sistema en total, las células musculares, junto con los tejidos que conforman, ¿cierto? Forman parte del sistema muscular. ¿Ya? Y están las células sanguíneas. Hay tres tipos de células sanguíneas que ustedes las ven ahí, esas que son moradas, blancas y rojas, ¿ya? Las células sanguíneas son el glóbulo rojo, ¿ya? El glóbulo blanco y están las plaquetas, ¿ya? Juntas ellas forman un tejido que se llama sangre, junto con la parte líquida de la sangre que se llama plasma, ¿ya? Y ese es el tejido que conforman estas células, ¿ya? La sangre. Y este tejido se conforma o se origina al interior de la médula espinal, ¿ya? De la médula ósea, perdón. De la médula ósea de los huesos, de los huesos largos. Entonces, ¿cierto? Forman parte también, entonces, del sistema óseo. Ya están estas células, pero las vamos a integrar en el sistema circulatorio, ya que la sangre recorre las venas y las arterias, ¿cierto? Llevando y trayendo, ¿verdad? Oxígeno y dióxido de carbono para que se nutra y se purifique también nuestro cuerpo en los distintos órganos, ¿ya? Y finalmente, que estaban las células secretoras, pero yo lo cambié porque estaba un poco compleja la investigación y la cambiamos a las células pulmonares, que se llaman neumocitos, ¿ya? Los neumocitos juntos, ¿verdad? Forman una estructura que se llama alveolo, que es ese como porotito que ustedes ven ahí, ¿ya? Esos, ¿verdad? Los neumocitos forman este alveolo, que forma parte, entonces, de los bronquios, ya del tejido bronquial, que están esos como arbolitos que se encuentran ahí, acá en esta parte que no tengo cursor en el celular, ¿ya? Y los bronquios forman parte del sistema respiratorio, ¿ya? Entonces, ¿verdad? Aquí está en definitiva, más bien como todas las investigaciones, solo que ustedes, ¿verdad? Tienen que desarrollar un modelo en donde pueden explicar, ¿verdad? Lo que ocurre con la célula y los distintos niveles de organización del cuerpo humano. Recuerden que un modelo científico es un objeto, entonces ustedes tienen que crear un elemento, ¿verdad? Que puede ser como el que nosotros creamos con la célula epitelial, o puede ser una sola, o la pura estructura de la célula, por ejemplo, o el sistema, ya que ustedes quieren explicar, ¿ya? Para dar a conocer la información que se les está solicitando, ¿ya? Voy a volver a repasar también eso de lo que es el modelo, ¿ya? Acá. ¿Qué es un modelo? ¿Cierto? Miren, ¿cómo construir un modelo científico? Que era algo que nosotros ya habíamos visto, ¿verdad? ¿Cómo construirlo? Habíamos hablado entonces que un modelo era un objeto, un elemento, ¿verdad? Concreto, tangible, que nos permitía explicar un fenómeno, o alguna situación científica. ¿Ya? ¿Cómo construir un modelo científico? ¿Míster, lo puede mostrar usted? Porque me va a pedir que descargue la aplicación. Ya, pero mientras estaba hablando acerca del modelo, ¿verdad? Nosotros hablamos de que, por ejemplo, un globo terráqueo era un modelo, ¿ya? Un modelo entonces nos permite, ¿verdad? Reconocer, nos permite reconocer un fenómeno científico, una situación, ¿ya? Por lo tanto, nos permite explicar, ¿ya? Lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? A ver. No, pero este es del Martin Campo. Entonces, mientras, ¿míster me permite, o sea, él empieza a compartir su pantalla? Quiero saber si alguien tiene alguna duda o necesita ayuda. No tengan miedo de decir, ¿sabes que no he hecho nada, Miss? Porque la verdad es que no entiendo, que no sé, ¿ya? Veamos. Tengo aquí en el chat las preguntas, recién lo acabo de ver. Esperemos un poquito. Esperemos un poquito, que voy desde arriba. Esperemos un poquito, que voy desde arriba. Ya, Max Andaur, todavía no reviso el tuyo porque no he abierto mi correo, pero sé que lo tengo ahí. ¿Ya? Ya, Martina Tolosa también, excelente. Ya, en el video dice tengo que enfocarme o solo el modelo. No, no es necesario que se enfoquen en el video. Ya, pueden enfocar solo el modelo. ¿Ya? Ya. Max, voy a revisar tu modelo y te lo mando. ¿Vale? Ya. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quisiese, que tiene alguna duda que necesita ayuda? ¿Ya? Para poder desarrollar su trabajo. Bueno, les cuento que cuando yo termine de presentar esta... Tengo todo el volumen. Benjalfaro, sí, sí, lo vi. Y está bien. ¿Ya? ¿Me escuchan bien o no? Sí, Miss, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí. Ya. Vicente Sangüesa también revisa el tuyo. Ya, súper. El Vicente Sangüesa tiene la manito de levantada, la voy a activar. ¿Ya, Vicente? Activa tu audio. O, Mister, no sé si puede activar el audio del Vicente Sangüesa. A ver, a ver, quiero, Miss. ¿Y de aquí no puedo? Ya, Vicente. Miss. Dime. ¿Se escucha despacio? ¿Se escucha muy bajo? Porque yo, es que, lo tengo todo el volumen. Y yo tengo todo el volumen subido. Sí. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí sí. ¿Se escucha más? Ya. Ya. Voy a presentar entonces de nuevo, o darle como la pauta de cómo construir el modelo científico, porque algunos tenían dudas, ya me pusieron ahí en el chat por privado, que no sabían cómo se podía hacer. ¿Cómo entonces construir un modelo científico? Hablamos de que un modelo es un objeto, entonces tenemos que construir algo. ¿Puede pasar a la siguiente, profe? Ese intento, Miss, pero no baja. Es que ponga, mira, póngale, abrir con. Vamos a ir. Ya. ¿Me escuchan un poco mejor ahora? Que subí el volumen a todo, 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 todo lo que da. Todo lo que da. No puedo más. Sí, se escucha, se escucha Miss. Ya, super. Y ahí vamos a ver entonces la presentación. Gracias Javier Cornejo y Max Andagut que me ratifican. Que se escucha bien. No sé si les pasa a ustedes, como que hubo un tiempo que estuvieron las conexiones súper buenas y de nuevo ahora está como todo malo. No sé si les pasa. Que hubo un tiempo que estaba como, todo siempre se caía y ahora de nuevo como que volvió a ese mismo ciclo el internet. Como que bajó mucho el... La calidad. No. ¿No te cargas? No, Miss, no, no me carga, no me quiere abrir. Ya, voy a ver, voy a mostrar el modelo que me mandó el... Martín Campos, disculpa Martín por mostrar a tus compañeros, pero es para que vean, ya, los que se están como integrando recién al trabajo. ¿No? Ya. Ya. En este caso, el Martín le tocó hacer la célula del cartílago, ¿ya? Pero, ¿verdad? Yo hablé más bien de forma general. ¿Cómo entonces primero ustedes tenían que identificar, verdad, la célula que se le asignó, verdad? Primero debes indagar sobre la célula que se te asignó y averiguar a partir de ella los niveles de los seres vivos que conforman, ¿ya? La característica de la célula, el tejido que conforma, el órgano u órganos que compone y de qué sistema forma parte, ¿ya? Entonces, con esa imagen de donde están los nombres, ¿cierto? De cada uno de ustedes era lo primero que tenían que hacer, identificar cuál es la célula que le tocaba a cada uno, ¿ya? Aquí Martín me habla acerca de la característica, el tejido que forma, ¿verdad? Los órganos, muy bien. ¿Y de qué sistema forma parte? Lo segundo que tenían que hacer, ¿verdad? Con la información debes hacer un bosquejo, ¿ya? Yo les dije allí, miren lo que sale acá. Los bosquejos son ideas dibujadas, ¿ya? Siempre uno tiene que hacer un bosquejo antes de hacer, es como una planificación, antes de tomar todos los materiales y poder hacer algo, porque si me equivoco voy a perder el material, ¿verdad? Entonces, ¿te servirá eso? Hacer un bosquejo sirve para orientar tu trabajo y además debían enviármelo, ¿ya? Varios me lo enviaron, otros no, entonces por eso estoy en la duda de quiénes, cómo van y qué están haciendo. ¿Ya? Y además, en verdad, les puedo ayudar a corregir la ortografía y la coherencia. Luego de que ustedes tienen esta idea, ¿verdad? De que ya han investigado y tienen la idea de cómo van a ser un modelo, que un modelo es un objeto, por ejemplo, un juguete de un camión es un modelo, ¿ya? Porque representa a un medio de transporte, ¿ya? Eso es un modelo, algo pequeño o algo concreto que nos permite hablar o que nos permite explicar algo. Entonces, al diseñar tu modelo, primero debes escoger los materiales que utilizarás, ¿ya? Yo les dije que ojalá, ¿verdad? Utilizaran los materiales que tenían en su casa, si tenían cartolina, plasticina, no sé, pues si tienen botellas, ¿ya? Utilizar lo que tienen en su casa, no salir a comprar a ninguna parte, ¿ya? Y al final revisa, ¿verdad? Que no falte ningún detalle, que hayas planificado y puedes pedir nuevamente que te lo revise o que lo revisen tus papás, ¿verdad? Para que quede desconforto. Luego de que ustedes tienen entonces su modelo hecho, ya que me lo tienen que enviar, hasta el jueves, ¿cierto? La imagen o el video, tienen que preparar su presentación. Y es lo mismo que ya habían investigado lo que tienen que hablar, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de su célula? ¿Qué tejido conforma? ¿Qué órganos u órganos compone? ¿Y de qué sistema forma parte? ¿Ya? Entonces, ya lo que habían investigado, ahora ustedes tienen que decirlo. ¿Ya? Porque ustedes lo organizaron de tal forma de que aprendieron de qué se trataba, diseñaron un objeto que lo explicaba, y ahora tienen que verbalizar eso que ya aprendieron. ¿Ya? Que pueden grabar entonces un video con eso que ustedes aprendieron, o bien me mandan la imagen de su modelo, y el próximo viernes lo disertan. ¿Ya? Como una disertación, una presentación. ¿Mis se ve la... ¿Por ejemplo? ¿Están viendo mi pantalla o no? ¿Míster? Sí, yo sí la veo, Miss. Ya. Aquí se ven los ejemplos, por ejemplo. Hay unos ejemplos de la... De lo que nosotros construimos de la célula epitelial, ¿recuerdan? ¿Se ve eso o no, Mister? Sí, se ve, Miss. Ya. Ahí hay un ejemplo. Ese es otro, ¿cierto? Este es un modelo, y este es como un bosquejo, ya porque, miren, recuerden, en esta parte, ¿cierto? Está bien hecho, ¿cierto? Está bien el trabajo, según las indicaciones que yo fui dando, pero tiene que ser más organizado, ¿verdad? Que nos quede de una forma lineal, o hacia abajo, ¿verdad? Que quede bien ordenadito. Este está un poco más ordenado, ¿verdad? Porque va como de una forma más lineal. Y está en los niveles, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que decir, yo voy a hablar acerca de la célula epitelial, ¿cierto? El primer nivel es la célula epitelial. El segundo nivel es el tejido epitelial que conforma, ¿verdad? Y que tiene tal característica. El tercer nivel es la piel, porque es un órgano que está conformado por el tejido epitelial. El cuarto nivel es el sistema... El tejido epitelial forma parte del sistema excretor, ¿verdad? Porque forma parte de la piel. Y, finalmente, este sistema también forma parte del organismo con todos los otros sistemas. ¿Ya? Tenemos otro aquí. Entonces, ya hemos desarrollado un modelo base. Entonces, ustedes a partir de esto pueden utilizar esta misma estructura, esta misma idea, o bien diseñar una que a ustedes les acomode o les guste más. Ya, yo he recibido otro tipo de modelos, no igual a este, ¿cierto? Que permite, ¿verdad? Que se pueda comprender lo que van a hablar. Ya. Ahí están. Mis, tengo los grupos listos ya, por si quiere... Sí. Sí, el color da lo mismo. A mí no me importan los colores. A mí me importa que ustedes hagan su modelo. ¿Ya? No me importa el color de la cartulina, no me importa el color de la plasticina, no me importa el color. A mí me importa que ustedes lo hagan bien. ¿Ya? Entonces, espectacular lo que estamos trabajando entonces. Ahora. ¿Qué hice? Ya, mister. Hagamos el... Hagamos los grupos para poder ver cómo van los chicos. ¿Ya? Nos vamos a dividir entonces ahora en dos grupos. Un grupo se va a ir con Mr. Jorge y otro grupo se va a ir conmigo. ¿Ya? Vamos a preguntarle en qué es lo que están. ¿Ya? O si necesitan ayuda en algo. ¿Ya? Ya, mister. ¿Ya, mister? Ya, mi. Estamos listos. Vamos a ir a la sección de grupos. Chicos, es importante que tengan que apretar entrar al grupo. Ya les va a salir ahí una cosita. Que tienen que hacer clic. Que dice entrar al grupo. Entrar al grupo. Exacto. Aquí, mister. Ya, chiquillos. ¿Cómo están? Bien, mister. Bien, mister. Qué bueno. Bien, también. Hola. Ya, chiquillos. Miren, nos dividimos, ya como saben, nos dividimos en dos grupos, ¿cierto? Sí. Tienen los micrófonos abiertos, ya es libre. Pero lo importante, ustedes lo pueden activar, que nos escuchemos todos, ¿ya? Para que nos vayamos entendiendo. ¿Ya? Y todos tengan, se puedan aclarar todas las dudas. Ya, espérenme un poquito. Déjenme ver que estén todos los grupos, que no quede nadie en ese grupo. Sí, están todos, ya, ok. Ya, chiquillos. Ya, ustedes saben, tienen claro, se ve lo que estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Ya, súper. Sí. Perfecto. Ya, quiero que me cuenten uno por uno. Quiero que me cuenten uno por uno, ¿cómo van con su trabajo? Si van bien, ya lo terminaron, le falta un poquito. Ya lo terminé, mister. Ya, qué negros. Yo también terminé, mister. Ya, pero vamos con calma. ¿Quién me dijo terminé? Martín, primero, ¿no? Sí, mister. Martín Campos, ya, súper. ¿Está listo? ¿Lo envió? ¿También lo envié? Ya, bien. Ya. ¿Quién viene después? Javier, aquí te voy a decir. Yo, mister. Yo venía después. Ah, ya. Yo venía después. Ya, vamos ya. No importa, ya. Maxi, tú, ahora. ¿Cómo lo terminaste, cierto, Maxi? Sí, mister. Ya, ¿lo envió? ¿Está listo? Sí. Ya, súper, bien. Javier, ¿tú? Sí, lo terminé, mister. ¿Lo envió? Sí. Sí. Ya, súper, muy bien. Estamos excelentes. La Marti, Martina, ¿cómo estás? Es que no sé cómo voy, porque la cosa es que lo hice, pero creo que lo hice muy chiquitito y como que no se entiende. Ya, pero ¿tiene alguna foto o algo o no? Como para que lo podamos ver con la misa. Es que yo se lo mandé a una tarea, pero parece que no entendió qué será. Ah, ya, a ver, lo voy a revisar, Marti, ¿ya? Ya, lo vamos a revisar con la misa, pero mira, intenta mandarlo por correo a la misa, ¿ya? O a mí, para ver si mejoramos en algo o está bien como está, ¿ya? ¿Te parece? ¿Te parece? Ya. Intenta mandarlo por correo. Yo voy a mandar los correos por chat, ¿ya? Así que sáquenle una foto y la envías por correo, ¿ya? Ya, súper. ¿Quién más? A ver, Carlos, ¿estás por ahí? Profe, es lo que está de fondo, ¿cierto? Sí, Carlos, eso es, exactamente, pero de la célula que te tocó. ¿Se entiende? Ah, sí. Porque mira, acá, aquí yo tengo aquí, ahí están todos los grupos, ¿cierto? Acá le tocó una célula distinta ya. Ustedes tienen que hacer eso, pero este trabajo, pero con las células que les tocó. ¿Cómo vas con tu trabajo, Carlos? Sí, bien. ¿Bien? Bien, nada por terminar, pero sí. Ah, pero va bien, pero entiende lo que tienes que hacer. ¿Tiene alguna duda o algo? Sí. ¿O todo bien? Sí, todo bien. Ya, súper. Ya. Ya, bien, ya, Carlos, listo. Emilia, ¿estás por ahí, Emi? Emilia, chamorro. No, ya, ahí vamos a esperar que se conecte. Martina López. Marti, ¿cómo estás? Si quieren, chiquillos, si no quieren abrir el micrófono, díganme por chat, ¿ya? Igual estoy viendo acá, leyendo el chat. Ya, a ver, aquí me va a hablar, ¿no? Hola, ya. Hola, Marti. Marti, ¿cómo vas con tu trabajo? ¿Has avanzado? ¿Lo tienes listo? ¿O te falta un poquito? Ya, bien, ya. Ya, bien, Marti. ¿Tiene alguna duda o algo? ¿O está todo claro? Ya, súper. Ya, bien, Marti. Recuerde que cuando lo termine tiene que enviarlo a la mix. ¿Ya? Súper bien, todo claro, perfecto. Raúl, ¿cómo hago mi cartílago? Con plasticina, Raúl. Si tienes, hazlo con plasticina. ¿Ya? Ya, a ver, veamos qué es más acá. Y eso que está en la imagen, no, depende de la célula. Cada, a cada uno, ¿cierto? Por ejemplo, este es el nivel de la célula epitelial. A cada uno le tocó una célula distinta. Entonces, la célula, todas son diferentes, tienen otra forma. Entonces, por eso tienen ustedes, ¿cierto? Que vamos a acomodar y darle la forma a las células que le tocó a ustedes. ¿Ya? Ya, la vale, acá me dice. Yo estoy viendo cómo voy a hacer. Ya, vale. Ya, vale, súper. Pero entiende lo que tienes que hacer, ¿o no vale? Ya, súper, bien. La vale, perfecto. A ver, ¿quién me habló por acá? Me dice... Eso yo hago una de esas cinco. Esa es... No, Raúl. Tú tienes que hacer de tu célula los cinco niveles. Recuerda que son cinco niveles. El nivel uno es la célula. El nivel dos, el tejido. El nivel tres, ¿cierto? El órgano. El nivel cuatro, el sistema. Y el nivel cinco, el organismo. ¿Ya? Cada célula tiene cinco niveles. ¿Ya? Tienes que cumplir con los cinco. Y ya. Ya, a ver. Max, Max, recuerda que tienes que enviar... Envíanos tu trabajo por correo a mí y a la Miss. ¿Ya? Para ver si hay que corregir algunos detalles o no. ¿Ya? Recuerda enviarlos. Mister, ¿cuándo se entrega esto? Ya, miren. Estos chicos, a más tardar, lo tienen que entregar el día martes. Ya, martes o miércoles. Ya que el viernes, ¿cierto? De la otra semana, lo vamos a presentar y lo vamos, ¿cierto? Lo vamos a comentar en clase. En el mismo horario que lo que estamos haciendo ahora, lo vamos a comentar. Y vamos a ver sus modelos, entre todos. ¿Ya? Porque tienen que tenerlo listo ya, a más tardar, entre el martes, el miércoles, por ahí. Ya, como máximo. Ya, para que después nosotros con la Miss, ¿cierto? Con su registro, con su foto, ¿cierto? Las vamos a juntar y vamos a hacer un PPT para poder presentarlo. ¿Ya? Para que lo vayamos comentando durante la clase. Y ustedes también lo vayan exponiendo. Lo que hicieron. ¿Ya, chiquillos? Ya, ¿qué más me falta acá? El Renato. Renato Valenzuela. El Máximo. La Sofía. Yo ya lo hice. Ah, Renato, ¿viste? Ya, sí, no importa, no importa. Sí, ahí vamos viendo. Ya, ya. El Renato lo hizo, súper. Lo enviaste todo, ¿cierto? Renato, ¿estás listo? Sí. Ya, súper bien, excelente. Ya. Los que lo tienen listo, chiquillos, cuando les toque presentar el próximo viernes, es bueno que se vayan preparando, ¿cierto? Y repasen y estudien un poco de las células que les tocó. Ya, el nombre de sus células, ¿cierto? El tejido, ¿cierto? Su órgano, su, ¿cómo se llama? Su sistema. Ya, eso. No se lo aprendan de memoria. Lo importante es que lo tengan ahí a manito, ¿cierto? Registrado y que ustedes ya, cuando les toque exponer, ¿cierto? Tengan ahí su apunte para ayudarse. ¿Ya, chiquillos? Pueden tener eso, no hay ningún problema, pero ya es importante que lo tengan a manito. Que ustedes lo hagan, ¿cierto? Y tengan ahí una ayudita, ¿cierto? Un apoyo para cuando les toque exponer y hablar de su trabajo. ¿Ya? Ya, entonces me alegro, chiquillos. La mayoría está súper bien. ¿Ya? Han estado trabajando, han estado cumpliendo. Así que me alegro bastante. ¿Ya? Mister. Ya, dime Renato. ¿Lo voy a revisar? Eh, ¿ahora? Sí, después de la clase me voy a meter a la clase y voy a ir revisando los avances. Los que están en Classroom y los que me llegan al correo. ¿Ya? Ya. Ya, súper. A ver... Aquí, Máximo, ¿estás? Mister, pero por chat. Ya, ya, Máximo. Ya. A ver, aquí te... A ver, te leo acá y Máximo lo había hecho hace... A ver, Martín, no entiendo. No sé qué pasó con tu trabajo. A ver si me puede explicar. A ver, ya. Máximo, a ver, no te logro ver acá en el chat. ¿Cómo es con tu trabajo, Máximo? ¿O ya está listo? Mister, es que yo no entendía cómo hacerlo. Ah, ya. Máximo, ¿cierto? Eres tú, ¿cierto? Ya, súper. Sí. Ya, pero no... Ah, eh... Todavía no has iniciado, o... No, pero ahora lo voy a iniciar. Ya, súper, mira. Mira, Máximo, primero, lo primero que vamos a hacer es acá. Vamos a buscarte acá, que te tocó... Es la célula sanguínea. Sanguínea. Célula sanguínea. ¿Ya? Entonces, lo que tú tienes que hacer acá, ¿cierto? Primero tú tienes que identificar cómo es tu célula. ¿Ya? El nivel 1. Entonces tú le vas a colocar acá, nivel, célula sanguínea. En vez de epitelial, célula sanguínea. ¿Se entiende? Y vas a hacer tu modelo de cómo es esa célula. Ya, después, hace la flechita, ¿cierto? El nivel 2. El tejido. Siempre es tejido, pero tu tejido, como es de la célula sanguínea, tiene otro nombre. ¿Ya? Y ahí tú lo tienes que escribir acá, y tienes que hacer tu modelo de cómo sería el tejido de tu célula sanguínea. ¿Se entiende? Algo bien simple. Sí. No te compliques tanto hacer tu modelo al dibujar. ¿Ya? Y así lo tienes que ir siendo, cumpliendo con los cinco niveles máximos. Después el órgano, ¿cierto? El órgano de la célula, ¿cierto? Después pasa a ser tejido. Después, ¿qué órgano forma? ¿Cierto? Después, ¿qué sistema forma? Que sería el nivel 4. Y después ya sería el organismo. Que este, el nivel 5, es para todos igual. ¿Cierto? Que forma ya el último nivel, ¿cierto? Que es el organismo. ¿Se entiende, Máximo? Sí, mister. Todo claro. Eso es lo que tienes que hacer. Súper. Ya. Cualquier cosita, ya no se avisa por plazo o no el correo. Dime. Es que no he podido empezar porque como están construyendo en mi casa, porque estamos haciendo el segundo piso. Ah, ya. Sí. Mira, Máximo, cualquier cosita que... Mira, aquí nosotros somos con la misma. Es súper flexible y comprensible con todo. Así que, si te demora un poquito o tiene alguna complicación, no hay ningún problema en que te podemos ayudar o buscar alguna manera, ¿ya? De apoyarte. Pero lo importante es que nos digas, ¿ya? Que nos digas, que nos comuniques que tienes alguna dificultad o necesitas algo. ¿Ya, ya, Max? Ya, mister. Ya, súper bien. Excelente. Ya, chiquillos. Súper bien. Me gusta su actitud, su compromiso, ¿cierto? Su responsabilidad. De verdad que me llena de orgullo, ¿cierto? Que sigan con esa iniciativa, independiente de la modalidad en que estamos ahora, ¿cierto? Que es un poco más, bastante más compleja. Ya, pero ustedes se mantienen, ¿cierto? Con las mismas ganas de aprender, que eso es lo importante. Así que, excelente, chiquillos. Bueno, ya, ahora vamos a volver todos a la sala, ¿cierto? Grupal. ¿Ya? Para que estén atentos. ¿Ya, chiquillos? Ya, vamos a volver ahora. Nos vemos en el más allá, mister. Y ahora sí. ¿Cuántos hay en la sala? ¿Están volviendo todavía, cierto? Bueno, ya estamos en la hora, mister, ¿me escuchan? ¿Aló? Ahora sí, Miss, se escucha súper bien. Ya. Bueno, ya estamos en el ahora, ¿cierto? Así que, espero, ¿verdad? Que tengan una semana productiva, que logren desarrollar, ¿cierto? Su trabajo. Cualquier duda, ya saben, tienen que mandarla al correo mío, al correo de Mister Jorge, también por las clases de Classroom, ¿verdad? Y nada, más que esperar que tengan un lindo fin de semana, ¿cierto? Que regalonen con su familia, que tengan un lindo, lindo, lindo domingo, que sea muy celebrado el Día del Niño, y que lo pasen bien, ¿ya? Un abrazo grande, a la distancia, los quiero mucho, saludos también a sus papás, y cuídese, ¿ya? Un besito, pásenlo bien, chau, chau, chau. Chau, chicos, que tengan un lindo fin de semana. Un abrazo, chau, chau. Un abrazo, chau.